¿Qué tal? Bienvenidos a otra lección de repaso. Yo soy el profesor César. Hoy vamos a dar un pequeño repaso a lo que estábamos viendo el día de ayer en la lección, en la clase, que son el International Phonetic Alphabet. El International Phonetic Alphabet básicamente es el sistema que regula los sonidos de todos los idiomas. Ahora, cuando vemos el International Phonetic Alphabet no vamos a ver todos los sonidos que hay para todos los idiomas. Vamos a ver específicamente los 45 que tienen que ver con el idioma inglés. El español tiene 29 sonidos, el inglés tiene 45. Entonces, cuando nosotros vamos a aprender inglés, tenemos que pasar del sistema fonético del español al sistema fonético del inglés. Es decir, cómo se pronuncian las letras en español a cómo se pronuncian las letras en inglés. Básicamente, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y tenemos aquí en pantalla lo que es el sistema fonético internacional con sus 45 sonidos. Algunos dicen que son menos, algunos dicen que son más. Todo eso depende del oído de la persona, de la institución que regula, si son más o son menos, 43, 44. Entonces, pero aquí vamos a tomar en cuenta solamente los que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a manejar estos como los 45 sonidos. Y básicamente tenemos primero los sonidos de las vocales y luego tenemos los sonidos de las consonantes. El sonido de las vocales son 23 y el resto son de los sonidos de las consonantes, el resto de las 22 letras o de los 22 sonidos. Ahora, lo que tenemos dentro del sistema fonético internacional es que tenemos el símbolo que representa el sonido. No son letras, son símbolos que representan sonidos. Es bien importante. Cada símbolo que encuentran ahí es un símbolo que representa un sonido. Entonces, de repente en ciertos diccionarios ustedes van a encontrar alguna palabra que va a tener la palabra y luego va a tener el sonido de la palabra en símbolos. Entonces, ustedes pueden determinar cómo suena una palabra en el diccionario sin que nadie tenga que decirles cómo se pronuncia. Solamente por ver los símbolos, ustedes identifican el símbolo con el sonido y de esa manera pueden determinar cómo suena toda la palabra. Ahora, no pretendo que sean expertos con esta lección en el sistema fonético internacional, pero sí por lo menos que conozcan que existe esto. Ahora, lo más importante para nosotros de esto es poder producir los 45 sonidos. Eso es definitivamente lo más importante. Ok, entonces lo que tenemos aquí en esa primera lección, la primera sección es lo que vamos a necesitar más que lo demás porque vamos a iniciar con eso. Tenemos apple, tenemos egg, in, on y apple, tiene el sonido corto de la a. El sonido corto de la a se produce abriendo la mandíbula y poniendo la lengua en la mandíbula. Entonces, a y el sonido viene de aquí, es un sonido gangoso. Apple, apple. Si no les suena ese como medio gangoso, a, no están dando el sonido. Entonces, podemos decir apple, 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 con la boca como la del español, pero no ese es el sonido. Tiene que ser apple, apple. Así, a, como chillante, apple. Luego tenemos la e, egg, el mismo sonido del español, no tienen que batallar tanto con eso, egg. Luego tenemos el in, i, ese sonido i, así hacemos en inglés, i. En español hacemos on, 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 perdón. En español, ya me brinqué ahí todos los... En español hacemos el in, in, la i, in, in, en, 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 en. Aunque el sonido viene de aquí, de la garganta, e, in, in, que esa es la i corta. Ese sonido de i es la i, la e larga. Entonces, eviten ahorita producir esa i, in, con in, in, ok, y produzcanlo con el e, in, ok. Luego tenemos el on, on es un sonido relajado, on, on, nada más dejen caer la mandíbula Parece como a, pero hay que dejar bastante caer la mandíbula, on Luego tenemos up, up, es como una a de nosotros del español, up, si ponen la a, up, up, suenan muy similares Up, 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 ¿verdad? Es leve la diferencia, se alcanza a percibir en cada uno de los sonidos No tienen algo corta, si lo pronuncian como una a, ningún problema Entonces esos son los sonidos cortos, vamos a trabajar con ellos un poco más adelante Y enfocarnos en ejercicios con ellos Del resto de los sonidos tenemos los sonidos largos Que es bake, luego tenemos peat, bite, bone y cute Esos sonidos son los sonidos largos de las vocales Entonces el nombre de la vocal es el sonido que produce, es el sonido largo Entonces tenemos a, e, i, o, u Y es el mismo sonido Bake, peat, bite, bone, cute Bake, peat, bite, bone, cute Vigan, a, e, i, o, u Es el mismo sonido Ahí nada más hay que aprender las reglas, el acomodo de letras Para que ustedes puedan tener, nada más saber en qué momento se produce ese sonido Luego tenemos ahí, más abajo, tenemos ese simbolito como tres con diéresis Que es el saw, saw, ese sonido de la aw o aw produce ese sonido La combinación de letras También vamos a tener ejercicios para todos estos Y realmente ahí lo que tenemos que hacer es un aw, aw No es el on, on, es un saw, aw, ok Es un poquito más aw en la garganta Entonces el on, 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 aw, on, aw, ok Diferencia, no es la o, no es la o corta Luego tenemos las combinaciones, los sonidos que hacen la combinación de letras de doble o Entonces tenemos cook, food Cook es uno, cook, se fijan Cook, food Siempre que estábamos en la escuela nos decían que la doble o sonaba como una u Bueno, es que la comparación es el único sonido que tenemos para comparar Pero realmente producen otro sonido Tenemos cook, uc, uc, ese u, uc, cook Y food, food, ¿verdad? Bueno, no terminamos eso, food Esa es como la u del español Luego tenemos la combinación de la oi o la oi griega que producen el oi Oi, como en toy, toy Luego tenemos mouth, mouth, ¿ok? Mouth, es la au, ¿verdad? La ou, la o, o, u Este, tiene dos, dos, este O más bien la o, w, tiene dos familias Una de ellas pertenece a esta familia Luego vamos a ver si es con ellos Y también Luego tenemos las vocales que vienen acompañadas de la r Tenemos como esa a con diéresis No, no diéresis, sino con dos puntos Perdón, tenemos car 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 No es ni la a corta De apple Ni la a larga que es ei Ni es el a, tampoco Ni es el up Ni es el on Es otro sonido diferente A, car Car ¿Ok? Luego tenemos la e, esa e invertida Es realmente un sonido Lo omiten, ¿verdad? A veces es una omisión A veces es un a, a, about Como en about Más adelante vamos a ver ese sonido Y de hecho por ahí está Pero ese es el about, ¿no? About Pero aquí lo tenemos como una omisión Tenemos her Entonces como si fuera h, r Her Her ¿Ok? Luego tenemos door Door Esa es el tercer, la tercera familia del sonido de la doble o Cuando, cuando viene una, una r Hay tres palabras Perdón con esto Tenemos door Floor Y Eh Y no me acuerdo la otra Pero ese es el sonido de la doble o Door Floor Y por Esa es la otra Por Entonces or Or Muy marcada la o ahí Or Luego tenemos la, esa e Y luego la e invertida, ¿no? E y la e invertida Es her Hair Hair ¿Ok? Entonces es un her Wear Fair Hay ciertas palabras que van con ese sonido, ¿no? Eh En el caso de ir Ir La i latina Y luego la e invertida Ir Ir O tenemos la palabra here Here Esas son palabras que son Eh Más, más Con ese sonido, ¿no? No es tanto la i corta La perdón, la i larga Como en el caso de Pit I I I Sino here Here Ear Ear Es como ese sonidito Luego tenemos tour Tour Ur Ur Ok Tour Esos sonidos Son Son ciertas vocales extras Que cambian cuando Cuando están acompañadas De una R Y también los encontramos En otros sonidos En otras vocales Entonces no siempre La misma combinación de letras Produce el mismo sonido Depende de las consonantes Y vocales anteriores Depende de la raíz A veces hay Hay por combinación de letras Hay dos familias de sonidos Como les comentaba De la O O W ¿No? Y vamos a ver eso también Con más detenimiento Luego tenemos las consonantes Todos los sonidos Son sonidos de vocales Tenemos los sonidos de consonantes Tenemos ball Doble labio Ball Cat Si producimos bien las consonantes Vamos a poder pronunciar bien las Perdón Las letras Vamos a producir bien los sonidos De las consonantes Entonces tenemos ball Ball Cat Cat C Cat Dog La D Dog ¿Verdad? Dog Fox Fox ¿Verdad? Game Game Con esto batallan mucho Cuando la G viene al final ¿No? Ch Le arrastran la G No, al final es igual Page O J ¿Verdad? Egg Vamos a ver Egg Egg ¿Verdad? Mismo sonido Egg Egg Luego tenemos Hat Hat La H Hat Hat Ok Luego tenemos Jar Es la Y de nosotros Jar Y vemos ahí el símbolo también Una DZ Jar Es el sonido de la Y Lion Lion Doblamos la lengua Lion No digan Lion Lion La punta Lion Ok Lion Mom Mom Doble M Mom Nut Nut Pet 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 Rat 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 Ok Sun La R Recuérdense que es una cunita R Ajá 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 Tiene que estar así curviada Y luego ponerla en el paladar Rat Rat Sun Sun Van T T Top 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 Van Van La B de abajo y dientes de arriba Van Wall Wall Ok Yes Yes Ok La Y Yes Y es como una Y latina Y Yes Yo Yo Yes Luego tenemos Zebra 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 Ok Vibramos La ponemos en la punta de los dientes Y vibramos Zebra Sugar 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 Ese sonido Es No es tanto Sh Es como la La SH Pero con Z Z Sugar 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 Estarás en el principio Y después va a quedar como debe ser Sugar Luego Shoo 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 Luego Y vean los simbolitos Estos de aquí de Sugar Ya vienen los Las letras de las consonantes O los sonidos de consonantes Que no vienen en el alfabeto